Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Corderito y estoy bien contenta de verte un día más aquí en tu canal después de varios días en los que las tenía bastante abandonadas y realmente las extrañaba mucho. Aprovechando hoy día que puedo grabar, pues lo vamos a hacer. Bien, el día de hoy, como puedes ver en el título del video, nos toca el avance del Project Pan. Este es mi libretita oficial de Project Pan. Y aquí voy anotando pues todos los proyectos que tengo en el año. Bueno, en este año. Y vamos a empezar por el Project Pan de 10. ¡Ay, aquí ya le estoy! Lo empecé el 15 de enero. Hoy es 23 de marzo y pues apenas he podido, apenas estoy grabando. Pues hoy es 24 de marzo y pues tenemos bastantes avances porque son prácticamente dos meses, más de dos meses de uso. Así que vamos a dejar los terminados para el final. Y primero te voy a empezar con el fracaso. Siempre hay un producto que es fracaso en todas las que hacemos Project Pan. Y pues es este, el delineador, el iluminador, perdón, y rubor de Oriflame. Te voy a ser sincera, no conté los usos en esta ocasión, pero los habré usado como tres veces. ¿Por qué? Porque tengo una paletita de rubores en mi Project Pan, que tanto es tantito. Y le tenía que dar cinco usos a cada rubor, o sea, 20 usos, más otros que metí en mi canasta mensual que tenía muchas ganas de probar. Y este, pues no lo usé. Paquete miento, no lo usé, pero se va a seguir quedando en este, en este... Aparte, ¿sabes por qué no lo usé también? Porque antes solo me gustaba el iluminador y solo me enfocaba en el iluminador. Ya puedes ver que tiene surco. Pero ahorita que quiero usar el rubor, me cuesta, me cuesta mucho porque está tan chiquito el producto, tan compacto, que se mezclan los productos y se hace un batidero. Así que, pues, se me complico. Por ahí anda una hormiga caminando. No creas que mi mesa está sucia, ya te comprobé que aquí hay muchas hormigas y se meten por la ventana. Y como tengo ahorita la ventana abierta, pues, hacen fiesta. Así que ahora vamos con, con este lapicito. Este lapicito de Jafra es un lapicito de ojos que me regalaron. Y aunque no soy afecta a los lápices de ojos, pues, lo estoy usando. Y aunque me lo regalaron apenas a finales de este año, precisamente como no soy nada fan de los ojos, porque, pues, siento que me maltratan mucho los ojos, por eso lo metí al Project Pan, porque si no, no lo voy a usar y para sacarlo este año. Aquí está. Parece ser que lo planee, pero no lo planee, porque son dos meses y exactamente son dos cuadritos. Pero creo que con dos sacadas de lápiz es un cuadrito. Así que, mira, aquí está. No conté los usos. Definitivamente no es para mí eso de contar los usos, porque en las mañanas estoy muy apurada. Y ya mejor se lo dejo al proyecto de qué tanto es tantito. Así que aquí está. Y, pues, ahí la llevo, ahí la llevo. Me gusta. Trato de usarlo. Trato de disfrutarlo. Y, este... No lo puedo sellar, oigan, lo he querido sellar con otras sombras, porque sí se transfiere al párpado y después termino con el maquillaje todo embarrado. Si ustedes saben o hay una técnica especial de sellar los lápices, déjenmelo aquí abajito en los comentarios, porque realmente quedó, termino bien fea durante el día. Mira, otro producto que pareciera un fracaso, pero sí lo usé, es este delineador de glitter. Mira, aquí se ve como el avance, pero es una baba. La verdad es que es una baba. Por eso no lo voy a marcar. Mira, ahí se ve un poquito más. Aquí se ve como vacío. Pero últimamente, mira, ahí se ve exactamente, va como por aquí. Este... Pues solamente me pongo, he estado como que dos semanas y media, donde solo me he puesto delineador negro, y qué bruta, porque me podría poner este encima. Eso voy a hacer. Me voy a poner el delineador, y si no me pongo sombras, me voy a poner este encima. Pero me gusta y me lo quiero terminar, porque no quiero que se seque. Ahora, otro producto donde sí me fue bien, es este primer. Me dediqué a... Dije que me lo tengo que terminar, porque aquí empezamos, y esta fue la primera actualización, y dije, no. No, 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 no. Es muy poquito tiempo, me lo tengo que terminar. Y lo he usado diario, 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 de lunes a viernes. O sea, que tendrá como 40 usos, más o menos. Contando los fines de semana, si me llevo a maquillar, pues unos, como unos 46 usos. Entonces, es bastante. Aparte, tienes que... Yo lo que hago es que mojo un pad, y lo tienes que... O sea, le tienes como que hacer así, como si fuera azotona. Y como no tiene dispensador, pues se va bastante rápido. Así que ya va hasta acá. Y este es mi objetivo para terminármelo el siguiente mes. Porque hacía match perfecto con la base de maquillaje, y la base de maquillaje, pues ya no está. Así que me preocupa que no vaya yo a dejar olvidado ese producto. Otro producto donde también estoy muy contenta, y me ha ido súper, súper bien. De hecho, ya me urgí hacer esta actualización, porque le quiero quitar el retenedor. Mira la hormiga, pues. Se quiere comer mi labial. ¿Sabes? Es que tengo la ventana abierta. Se meten. Mira. Este... Está vacío. Está, como puedes ver... Lo uso diario, diario, diario. También lo combino con mi Project Pan de Quentando Estantitos. Si no, ya me lo hubiera terminado. Mira. Puedes ver que ya está bien vacío. Si ves ahí... O sea... Me cuesta mucho trabajo sacarle producto ya. Mira. Cuando me aplico yo los labios, o cuando me pinto los labios, tengo que aplicármelo hasta tres veces. Mira. Ahí ya se ve... Deja, abro la cortina para que le entre sol. Ay, no, creo que no se puede. Pero, este... Ah, mira. Ahí se ve. Perfectamente se ven las paredes vacías. Esto ya está vacío por todos lados. Ya no tiene, pero le voy a quitar el retenedor. Y solamente le voy a quitar el retenedor porque realmente me gusta. Cuando yo me pinto los labios ya tengo que retirar producto. Como puedes ver, la varita sale vacía. Y esto es lo único que sale... Esto es lo único. Como para hacerme el swatch, es lo único que sale con la varita. Y eso que tuviste cuánto tiempo la estuve jugueteando. La verdad es que... Pues nada más porque me gusta mucho. Pero mira. Ah, pues mira. Ahí se ve perfectamente que ya no tiene... Pues ya no tiene. Pero yo le quiero quitar el retenedor y le quiero dar todo este mes para podérmelo terminar. Bueno, el mes de abril hasta rascarle lo más que se pueda. Porque me gusta. Si no, pues ya se podría considerar terminado. Un producto que va a salir de este proyecto es mi pomada. Por aquí te voy a estar dejando una foto cuando la reparé. Bueno, este tip lo vi en un canal de una chica que también hace Proyect Pan que se llama Emma Arellano. Y ella decía que con gotas para ojos... Te recuerdo que este producto lo metí porque estaba súper seco desde nuevo. Y lo reparé. Ahí como puedes ver está... Pues está bien. Y no se ha secado para nada. No ha cambiado. No se ha puesto duro para nada. O sea, con puras gotitas para los ojos. Lo revolví bien, 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 bien con un palito. Y mira. Así que esto volvió a quedar súper lleno. Pero lo que yo estuve haciendo fue, como puedes ver, con el pincel, estar tomando todo alrededor de aquí. Pero lo voy a sacar. ¿Por qué lo voy a sacar? Porque en mi Proyect Pan Minimalista que está en Instagram, te invito a que vayas por allá. Estoy como arroba, corderito, guión, bajo, Miriam. Ahí tengo un lápiz de cejas que estaba yo viendo una canasta mensual de marzo de hace dos años que me salió sugerida en YouTube. Y está ese lápiz de cejas. Es obvio porque el año pasado, el 2021, me dediqué a terminarme todos mis productos de cejas en sombra. Así que voy a dejar descansar este. Ya vi que no se me va a echar a perder. Ya vi que lo reparé y me voy a dedicar al lápiz. Pero ese lápiz está en otro proyecto. Ahora, este producto también nos fue súper, súper bien. Te voy a estar dejando por aquí la foto de cómo estaba. Ya habíamos tocado pan. Pero mira, estoy súper, súper contenta. El pan está bien extendido y todo alrededor de aquí. Está como hundidito, pero está muy, muy delgadito. Puedes ver que me estoy esforzando. También yo siento que este producto estuviera súper avanzado. Pero puse un polvo traslúcido en el otro proyecto y tuve que trabajar en el otro. Así que este también va a ser mi enfoque para el siguiente mes. Y lo que quiero yo es, porque si tú puedes ver, se ve como una aureola. Quiero llegar y terminarme toda esa aureola. No me urge terminármelo porque pues tampoco los voy a desperdiciar. Lo que no me gusta es que esto se ensucia. Al ser mate, se ensucia mucho. Pero pues voy súper, súper bien. Así que este, ahora los terminados. Me terminé este perfume que cuando inició el proyecto iba aquí. La primera actualización fue aquí. Que fue todo, pues sí, la primera actualización fue aquí. Y, o no me acuerdo, oigan. Sí, la primera actualización fue aquí. Que fue el 15 de enero. Y ahora me lo terminé. Me lo terminé, me lo terminé. Y estoy, pues estoy bien. Ya me confundí, oigan. Pero sí, aquí dice, aquí dice, inicio, inicio aquí, primer avance, ¿verdad? Sí, entonces el primer avance fue aquí y me lo terminé. Me lo terminé a finales de febrero. A finales de febrero. Y empecé a usar, como no tenía tiempo de grabar, empecé a usar este. Que este se los he enseñado muchas veces. Y también yo lo marqué. Empezó aquí a finales de febrero. Porque iba a ser la actualización. Lo iba a sustituir. No lo pude grabar y lo metí en mi canasta mensual de marzo. Y es lo único que he usado todo marzo. Así que este, nada que ver con el proyecto. Pero pues te lo enseño. Para que veas que no hago trampa. Y este me lo voy a terminar los últimos días que quedan de marzo. ¿Por qué te lo estoy enseñando? Porque el perfume con el que vamos a sustituir este. Lo voy a empezar a usar en cuanto me termine este. Para ya no acumular y pues ya sacar envases. Acuérdate que me tengo que terminar seis perfumes. Para poderme comprar ese que tanto quiero de level a fin de año. Ahora, otro producto que me terminé es esta BB Cream. Pasó lo mismo. Aquí iniciamos. Aquí fue la primera actualización. Y la verdad es que dije no puede ser que en un mes me haya gastado tan poquito. Y si me pongo a pensar febrero, marzo, abril, mayo, junio. Dije no, qué hueva. Aparte, estas dos. Este era mate. Y esta, pues es una BB Cream. A mucha gente no le gusta. A mí me encanta, la verdad. Pero es una BB Cream. No te cubre. Nada más hace que tu piel se vea bonita. No te va a cubrir. No te va a dejar mate ocho horas. No, pues no. Es una BB Cream. O sea, es como si te pusieras algo bonito que te deja bonita la piel. Entonces, esto lo ayudaba como que a funcionar más tiempo. Así que lo que hice fue que la usé todo el tiempo. Todo, todo, todo el tiempo. Como en febrero no metí base en mi canasta mensual, pues me la agarré. Me la agarré. Y, pues aquí también tiene menos producto. Aparte la tenía mucho aire. En fin. Aquí puedes ver que está completamente terminada. Así que no tiene caso que la corte. Y, pues este año no puedo comprar bases de maquillaje. Sí he comprado maquillaje bastante, diría yo. Pero sí he respetado mi no buy. Así que este año no puedo comprar bases de maquillaje. Y esta, pues ya una base menos. Ahora, ¿por qué productos vamos a sustituir los que van a salir? Bueno, el primero que voy a sustituir es este. Que este sale y regresa a mi colección. Lo voy a sustituir por este lápiz de abón que es el Mr. Imaue. Yo tengo varios y siempre te he dicho que me encantan, me fascinan. Y mi propósito es terminarmelos todos para quedarme. Ay, mira, tiene un pelito. Para terminarme, para quedarme solo con estos. Grave error porque todo el año pasado no los toqué ni una sola vez. Y que crees que en marzo metí uno en mi canasta mensual. Y cuando lo olí, no huelen feo, pero huelen. Es como algo raro de explicar porque estos no tienen aroma. Pero ahorita ya huelen a labial. No huelen a podrido, no huelen a echado a perder, no huelen a petróleo, no huelen a llanta. Pero huelen a labial. Y tengo como 11. Y de estos 11, solamente 3 huelen a labial. Uno ya me lo terminé. Me lo terminé en dos patadas porque como puedes ver tienen... Tienen 0.25 gramos. Y si yo lo ocupo como los ocupo todos para delinear y rellenar el labio. La verdad es que el que metí en mi canasta mensual me lo acabé pues en una semana. Así que aquí está. Y por eso lo voy a ocupar. No para desperdiciarlo, sino porque lo voy a ocupar. Porque te repito, esto ya huele a labial. No huele a podrido. Pero huele a labial y no los quiero... No lo voy a tirar. Y tampoco lo puedo regalar. Así que este... Pues este va a sustituir el lápiz de cejas. Y voy a tener que irlos metiendo todos poco a poco. Pues para terminarme. Así que no se me vayan a echar a perder. Ahora, ¿con qué perfume vamos a sustituir este con este? Es el mismo aroma, pero la verdad es que ya lo quiero sacar. Ya me tiene fastidiada. Aquí está la marca en donde empieza. Y pues no está totalmente nuevo. No está lleno. Y este... Pues vamos a terminarlo. Aprovechando la primavera. Aprovechando el calor. Y yo creo que lo voy a echar en mi bolsa del trabajo. Para retocarme. Al fin no... No pesa mucho. Porque la verdad yo sí me retoco el perfume. Porque siento que huelo a grasa. Ya cuando es tarde. Porque ya cambió mi rutina. Ya cambió mi horario. Ya cambió todo. Entonces yo sí siento que como por ahí de las 5 o 6 de la tarde huelo a grasa. No me gusta. Ahora, esta va a sustituir esta. Esta se las enseñé en un video de probando productos nuevos. Se lo voy a dejar aquí como video sugerido. Y estaba nueva efectivamente. Ahorita ya le quité el aire. La he usado como 5 veces. No te voy a mentir. Pero pues ya sabes que vienen con aire. Mira. Que también por eso la de Eternal Secret se veía como que estaba muy llena. Pero ya cuando le quité el aire. La verdad es que bajó un montón. Así. La he usado como 5 veces. Pero es espantosa. Realmente espantosa. Dime tú si ya la has usado. Obviamente ya cambió la presentación. Se hace naranja. Horrible. Se nota que traes base. Nada que ver con esto. Yo no estoy acostumbrada a las bases. Aquí dice de alta cobertura. Quizá por eso. Se asientan en las líneas de expresión. Ay no. Es muy fea. Y es muy mate. Así que por eso les digo. Me choca con este. Voy a intentar. Voy a intentar unirlas. Voy a intentar. Y si no. Pues ya les diré en la siguiente actualización. La tendré que sacar por otra base. Pero no me gusta. Y por como no me gusta. Yo sé que la voy a olvidar. Así que por eso voy a meter esta. Pero miren. Aquí no se le siente base. Ya vieron. Para que no piensen que yo estoy haciendo trampa. Pero no. La he usado como cinco veces. Pero bueno. Para no hacer más tan largo este video. Mi pan tat palet. Ya saben que se las enseño aquí. Solamente la uso cinco días por mes. No la uso más. Y la uso completamente. Esto lo uso para contorno y para cejas. Por eso se ve aquí como. Este. Ya se le empieza a ver el daño. Este es mi primer pan. Porque es. Lo uso como iluminador y para el lagrimal. Pero lo tienes que usar. Con el dedo. Porque si lo usas con una brocha. No pigmenta. Entonces yo lo uso así. Y así es como pigmenta. Y me gusta mucho. Estas también las ocupo con el dedo. Esta lo uso como rubor. Esta es la única que uso como brocha. Esta y esta. Porque esta lo uso para sellar el párpado. Y esta como rubor y transición. Esta también ya se le ve. Miren. Ya está a punto de tocar el pan. Estas. Si las he usado también. Estas dos. Yo creo que no las voy a usar. Porque las usé para sellar un lápiz de ojos. Y terminé. Que si yo parecía borracha. Eran las seis de la tarde. Y yo traía. Yo no me había dado cuenta. Y en el trabajo traía todo. El maquillaje corrido. Todas las sombras se me subió al párpado. Bien feo. La verdad es que no. Y para traer los ojos negros. Pues no. Así que además son sombras que en cualquier. Estas dos son sombras que en cualquier paleta tienes. Estas sí. Miren. Ya les la he usado. Pero no. Yo no me voy a comprometer. A terminar unas sombras tan difíciles. Me comprometo a terminarme lo demás. Y a estas dijimos que la mitad nada más. Pero yo creo que estas dos no las voy a tocar. Y pues eso es todo. Así que terminamos dos cosas. Y una cosa va a salir. Para las siguientes actualizaciones. Yo espero terminarme este labial. Terminarme el primer. Y terminarme esto. Estas tres. Así que espero que te haya gustado. Si es así. Regálame un dedito feliz. Y compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Para que gente nueva llegue a esta bonita familia. Y aparte cada vez a más personitas les gusta esto del Project Pan. Así que pues usa tus cosméticos. Entonces yo te mando muchos, muchos, muchos besos. Y nos vemos en el siguiente video si Dios quiere. Bye, bye.